Gracias, muy buenas. Pérdidas incalculables establecen las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras luego de este mes de paro de labores. Una de las pérdidas, obviamente, digamos cuantificables, obviamente son los honorarios de los profesores, básicamente ciudad universitaria y universidad en el Valle de Sula, que es donde ha habido una pérdida más prolongada. Luego tenemos el tema de la atención a los pacientes, que ahí no es una pérdida cuantitativa, sino más una pérdida de la atención que se da a muchas personas que ocupan del Centro de Imágenes Biomédicas porque son especiales exámenes que solo la universidad puede hacer, que no hay ese tipo de equipo en el país. Entonces, esa es una cuestión bárbara lo que han hecho estos muchachos. Y luego también los becarios que no van a tener sus becas este mes porque no hay clase, no le puede pagar. Vamos a ir cuantificando de manera mucho más precisa la pérdida y obviamente la pérdida del estudiante, que no tendrá opción a un tercer periodo académico. ¿Cuántos becarios son? Exactamente, no tengo el dato de cuántos becarios son, pero lo que estamos pagando mensualmente en becas tiene que ser alrededor de unos 3 millones de lempiras porque pagamos beca por 11 meses y estamos dando 52 millones en becas. Entonces, si dividimos 52 entre 11, tenemos un promedio ahí de más de 3 millones, más de 4 millones mensuales en becas. Entonces, esto perjudica a un número de estudiantes importante que me imagino se habrán ido a sus pueblos porque casi todos los becarios son gente del interior del país. Y esas son las pérdidas que estos estudiantes con mucha insensatez, con mucha irresponsabilidad, han hecho este daño a la institución y a sus compañeros. Por el momento no se ha logrado establecer la cuantía en que se ha incurrido la universidad luego de este paro por más de un mes. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas.